Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con la comisaria de Pantla, con compañeros vecinos, el secretario del ayuntamiento, el director de obras públicas, donde estamos dando ya apertura a esta importante obra que realizamos en la comunidad de Pantla. Un compromiso más de la campaña que estamos cumpliendo con Pantla. Pues adelante comisaria, usted nos dice. ¡Eso!